El presidente Mujica confirmó hoy la intención de cobrar un impuesto progresivo a aquellas tierras, a aquellos empresarios que tienen más de 2.000 hectáreas de campo. Reclamó a los empresarios agropecuarios que no pongan el grito en el cielo por un peso más. Nosotros le queremos decir a los que tienen más de 2.000, me tenés que pagar unos pesitos más. Y si tenés 100.000 como alguna, me vas a tener que pagar un poquito más. Eso, que no pongan el grito en el cielo. Hay acuerdos en el gobierno, en todo el gobierno sobre el presidente. No sé, no sé si hay acuerdo o no hay acuerdo. El presidente no se baja. ¿Qué opina sobre el proyecto que se menciona de grabar a los tenedores de más de 2.000 hectáreas? Le voy a decir lo mismo que dije a la prensa en el día de hoy. Ese tema lo puso en la prensa el presidente de la República, sin haberlo discutido con el Ministerio de Ganadería, conmigo en particular, de ese tema hablamos hoy en el día de hoy. Es un tema que lo puso él en la mesa, pero es un tema que no está laudado. Es una iniciativa que no sé por qué razón se hizo pública, pero el presidente es el presidente y tiene su estilo y sus razones. No sé si hay acuerdo o no hay acuerdo. El presidente no se baja. El vicepresidente Danilo Astori respaldó la gestión de Tabarea Guerra y elogió su administración en el Ministerio de Ganadería, a la que consideró como la mejor en la historia del país. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi absoluto apoyo a la gestión del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno de los mejores ministros de ganadería que yo recuerdo en la historia del Uruguay. Y mientras tanto, el actorismo propone una segunda vía para financiar las obras de infraestructura que paguen quienes utilizan esas vías para el transporte. Es importante que se contribuya al financiamiento de estas obras en función de la utilización que se hace de las mismas, no necesariamente a través de impuestos. Que no pongan negrita en el cielo. Hay acuerdo en el gobierno, en todo el gobierno sobre el presidente. No sé, no sé si hay acuerdo o no hay acuerdo. El presidente no se baja. Por lo tanto, el impuesto a la tierra, así directamente, va contrario al programa del Frente Amplio y a todo lo que hemos estipulado. Pero mi mayor crítica no es esa, sino a la génesis, a la improvisación para una materia tan delicada, que es un hecho que se suma a otros que también nos preocupan, en el cual no el rumbo económico del gobierno que está claro y el propio gobierno que va funcionando bien, sino de la propia cabeza del gobierno que se generan algunas preocupaciones, algunos desconciertos que a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los Frente Amplistas, realmente nos preocupan. La murguita va creciendo, la murguita ya se armó. Que no pongan negrita en el cielo. ¿Hay acuerdo en el gobierno, en todo el gobierno sobre el presidente? No sé, no sé si hay acuerdo o no hay acuerdo. El presidente no se baja. Venga toda la barriada, hasta ser un corazón. Se contribuye al financiamiento de estas obras en función de la utilización que se hace de las mismas, no necesariamente a través de impuestas. La murguita va creciendo, la murguita ya se armó. Sino de la propia cabeza del gobierno que se generan algunas preocupaciones, algunos desconciertos que a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los Frente Amplistas, realmente nos preocupan. La murguita es la esperanza, la murguita es el amor.